Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. Por lo que diga otra persona, por lo que diga el abogado. He escuchado a ese actor y exdiputado platicando de lo que él considera es la realidad del controvertido caso de Héctor Parra, condenado a 10 años y 6 meses en prisión tras ser hallado culpable del delito de corrupción de menores contra su hija Alexa Hoffman. Después de escuchar el relato de abuso sexual del que fue víctima Wendy Guevara, Sergio Mayer rompió el silencio y habló frente a los demás participantes sobre el escándalo que protagonizó Héctor Parra, sus hijas Daniela y Alexa, y su expareja, la actriz Ginny Hoffman. Sergio relató todo el proceso que Héctor protagonizó después de que su hija Alexa procediera legalmente en su contra por el delito de abuso sexual. En medio de sus revelaciones, Sergio Mayer mencionó el trabajo que ha realizado Daniela para defender a su padre, aunque la criticó y mencionó que no debería cuestionar a su media hermana por su denuncia. Me gustaría que escuchen las declaraciones que hizo Sergio Mayer sobre este caso en su primera noche dentro de la Casa de los Famosos. Que dicen que yo en todos lados me meto y que tiene que ver con la defensa de los niños. Desde el 2015 a mí me nombraron vocero a los derechos de los niños en el Senado. Yo todavía no era diputado. ...del enanito tartamudo. ¿Quién es el enanito tartamudo? ¿Quién es ese? ¿El enanito tartamudo? Perdóname, Gustavo Borbino. ¡Ah! 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 Entonces, ¡ah! ¡Ajá! Este abogado no se había enterado que había sido removido. ¿O qué? Este abogado se enteró seis meses después que lo habíamos revocado. Con tal de hacerme daño a mí, desacreditaron la versión de la víctima. Eso es lo que está mal. Desacreditaron la versión de la menor de edad de la víctima con tal de chingarme a mí. Porque me levantaron una denuncia por tráfico de influencias, lo cual nunca procedió. Y yo demostré, me dieron el no ejercicio de la acción penal. Y estos cuates trataron de justificar su ineficiencia diciendo que él no encontró elementos. Ahora, ahora, a ver. ¿Por qué removieron del caso al abogado que inicialmente contrató Gini? Porque no hizo nada. Cuando me busca a mí, esta es la base. A mí me busca, no Gini, Alexa. Saquemos de la fórmula Gini. Gini no tiene nada que ver. Alexa, que es la hija, me dice, oye, vi en televisión que estás ayudando a Valentina Crespo. Yo tengo este caso. ¿Te puedo ir a ver? Fue a mi casa, me dijo, a mí me pasó esto, 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 esto. Le dije, no te preocupes, con eso es suficiente. Y me explicó que había cometido el error de haber ido a los medios primero. Sí cometió un error, pero eso no la hace una farsante. Cometieron el error. Ok, ya, la han sacrificado por eso. Pero está bien porque se quería... Claro. Ellas querían hacerlo público. Hay gente que no lo puede hacer público. No se sabe nada. No sabían cómo hacerlo. Cometieron el error. Yo jamás le pedí pruebas. ¿Ella te mostró pruebas? No, porque eso es revictimizar. Me dijo... Le dije, yo no quiero ver, a mí no me enseñes. Eso es revictimizar. Claro. Porque, déjame ver. ¿Y qué te hizo? ¿Y cómo te tocaba? ¿Y cómo? No, no, no. A ver, a la víctima la tienes que escuchar. Si un niño llega y te dice, oye, mi papá me pega o mi papá me violenta, lo que tienes que hacer es la obligación de todos... Protegerlo inmediatamente. ...ir y levantar una denuncia. Con el caso de Alexa, todo el mundo está criticando y digo, no mames. No, ella tiene mucha gente que la... Ahora resulta... No, pero critican mucho a Sergio, critican mucho a Sergio. Porque dicen que yo lo... Yo no me imagino... Nada más piénsenlo ustedes. En sus hijos. Imagínense que nos sentamos, viene Ginny y me dice, Sergio, amigo, fíjate que estoy despechada, porque hace 13 años este güey me dejó, y pues ahora quiero desquitarme. Ayúdame. Ah, órale, sí, sí, vamos a hacer tráfico de influencias. Entonces, vengan, juez, peritos, MPs, policía de investigación, fíjense que mi amiga está despechada. Vamos a romperle la madre a este güey que no conozco, a mí no me ha hecho nada, pero Ginny está despechada. Esa es la historia que todo el mundo cree. Vamos a chingarlo, sí. ¿Qué le inventamos? Ya sé. Abuso a menores, corrupción de menores, y vamos a meter a su hija. A ver, y llega su hija, de 18 años. Tú vas a decir esto y esto y esto, que desde los 6 a los 14 años fuiste violentada. Y te tienes que aprender toda la historia. Sí, chingón, va. Fotos, hay videos. No, pero aquí lo que pasa es que está en la otra parte de la moneda, que está la otra hija. A eso iba. Ahí está Daniela. Que es la parte de la comunicación. Ella es la que sale, comunica. La verdad, mis respetos, como lo ha hecho ella. Sí, cómo lo ha hecho, ¿eh? Ha hecho una campaña extraordinaria. Extraordinaria, merece todo mi respeto. Ojalá la puta, y como hija, lo que lucha por su papá. Pero eso no quiere decir que diga, a mí mi papá no me lo hizo. Eso no quiere decir que tu hermana no se lo hizo. Es delicadísimo. Porque la privacidad, nadie sabe. Hay papás que golpean a un hijo y a los otros no. Hay papás que violentan a un hijo y a otros no. Bueno, la historia de ella con su papá, nadie se va a meter, pero tarde o temprano seguramente aparecerá la hija mayor y da una conferencia dando información falsa. Mi papá fue absuelto. Yo está limpia. No, no fue absuelto. Fue absuelto de siete casos de abuso sexual. Una cosa es el abuso sexual y otra cosa es la corrupción de menores. Dentro de corrupción de menores entra el abuso sexual. Es más grave la corrupción de menores que el abuso. Entonces el juez dice, yo no sé si fue abusada cuatro, cinco, diez o cien veces. Entonces quitamos el abuso sexual. Quitamos el abuso sexual y te voy a condenar por corrupción de menores. Donde entra el abuso sexual. Entonces sale la hija y dice, mi papá fue absuelto. Sí, fue absuelto, pero fue condenado. Y no dice la verdad. Para que a ti te encierren, un MP tiene que ver evidencias. Es un desahogo de pruebas infinitas. Revisa las evidencias porque hay presunción de inocencia. Revisa las evidencias y luego va y le dice a un juez, oye, ya vi si hay evidencias para que este güey abriera una carpeta de investigación. Sí, la verdad lo que me... Perfecto. Vas y presentas la carpeta y el juez gira una orden para que te detengan. Sí. O sea, es un proceso, no es nada más de, gira la orden, tú ve, tú a... No, 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 yo lo sé, yo lo sé, perfecto. Bueno, nosotros tenemos... Sí, hay un tema. Ahora, llega y empieza un proceso de dos años. Sí, nosotros tenemos... Donde llevas y presentas tus evidencias y la defensa presenta sus defensas. No sé qué le da más. La defensa dice, no, desacreditas, cada quien muestra y el juez valora las evidencias. Sí, claro. Y ahí es donde decide. Ya lo hizo. Y el juez dijo, hay evidencias suficientes para que te quedes en la cárcel diez años. Y bueno, pues, ante las palabras de Sergio Mayer, la hija mayor de Héctor Parra, Daniela, no se quedó callada. Y aunque no mencionó su nombre ni el de su hermana, dejó claro su rechazo a sus palabras. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Daniela colocó tres caritas de vómitos y escribió, cito, qué asco hasta donde llegan algunos personajes. Tras ver este video, la pregunta que les hago a todos ustedes es, ¿le creen ustedes a Sergio Mayer? Déjenme su respuesta, su opinión en la parte inferior de este video, ya que sería súper interesante leer su comentario al respecto. Eso es todo por hoy. Agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, activar el ícono de la campanita. Y no olvide hacer clic en el ícono de me gusta y compartir este video. Nos vemos mañana en otra edición de Enicomás. Un breve informativo, siempre con la verdad. ¡Gracias!